Lo que ves en pantalla es la obra maternidad del escultor argentino Jorge Casals, nacido en 1909, cuya formación en Barcelona fue influenciada por la escuela modernista española. Esta obra vio la luz en 1950 en los fondos de un aserradero de la ciudad de Buenos Aires donde Casals tenía su taller, de un inmenso tronco de palo rosa traído del Amazonas brasileño, el artista fue revelando las figuras que conforman esta impresionante obra que se exhibe en el ingreso de este museo que hoy es nuestra casa. Y seguimos en este segundo bloque acá en Enfocados, Museo Nacional de Bellas Artes, en este caso con el reportero gráfico Yamil Regules. Bueno, gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Sabes qué? Yo digo Yamil Regules porque es como el mundo te conoce, pero Nilo Gustavo. Ajá, Nilo Gustavo. O sea, los viejos contentos que te dicen Yamil, ¿no? Porque te ponen Nilo Gustavo. En realidad es Nilo Gustavo Ciro. Ah, bien. Y te ponés Yamil. Y bueno, cuando nací mi vieja me quiso poner Yamil y no se lo permitieron. Así que, bueno. ¿Le permitieron Nilo? Sí, todo eso y menos el otro. Menos el otro. Así que ella me sigue llamando así. Bueno, por ejemplo, en el diario sale Yamil Regules. Yamil, sí, sí, por eso. Yo me enteré ahora preparando la nota y bueno, tengo que preguntar. Digo, por ahí es el nombre artístico, no quiere saber nada y eso, yo no sé. Para los papeles Nilo Gustavo, el otro... Bueno, a ver, yo sé que la fotografía tiene algo técnico de, bueno, de aprender cosas, ¿no? Digo, el foco que entre la luz de una tal manera o de otra, pero ¿también requiere algo innato? Y sí, también es mucho instinto, mucha observación, digamos. Aparte, nunca terminás de aprender, todos los días ves algo distinto y bueno, y vas pensando y vas manejando la cámara y también la cámara la conocés todos los días un poquito más. Tiene sus... Sus bemoles. Sí. Pero, digo, en esto de que sea innato, tenés que saber estar en el momento exacto, pero también es una fracción de segundo, ¿no? Es un segundo, sí. Por ejemplo, hay una foto que es la del... fueron los seis años acá en la... que hicieron el desfile que venían los granaderos, que se cae... que está en el aire, digamos, se resbala el caballo y la foto está hecha en el aire, se va cayendo el... digamos, el jinete y lo agarra en el aire. Y justo yo estaba... era como que era para mí, digamos. Era para vos. La estaba mirando, la tenía ahí la foto y justo disparó cuando... ¿Cuántos fotógrafos, o reporteros gráficos, perdón, había en ese momento? Más o menos, ¿eh? Al juego en Cubero. Ahí, en ese momento de la foto y, no sé, digamos, todos los que son de prensa, institucionales y... Y no todos o muy pocos pudieron captar ese momento. Y no. No, no, por suerte... Venga, venga. Clincaja. Sí, sí, sí. Y en realidad, bueno, por eso es un segundo que... o a veces te la perdés también. Sí. Decís, ah, o te das vuelta y decís... Pasó ahí. Y los otros la agarraron y vos no. ¿Te pasó alguna en especial que vos digas... Perdón, estamos charlando con Nilo Gustavo, Yamil Regules, por estos 20 años en la fotografía, estás en lo que es legislatura, pero después te vas a la Casa Neuquén en Buenos Aires, vas a seguir girando con lo que es esta muestra. Te preguntaba, ¿hubo alguna en especial que te acuerdes que te perdiste y que te golpeaste la cabeza después? Decís, no, ¿cómo puedo perder esta foto? Sí, mirá, fija, fija ahora, pero siempre, siempre te pasa, siempre te pasa. Incluso hay algo muy raro, por ejemplo, vos vas caminando o andando en auto por la calle y la ves la foto, la nota, de la ves la foto. Después te la piden, por ejemplo, no sé, te voy a dar un ejemplo, ¿viste los chicos que pasean los perros? Sí, sí, sí. Bueno, vos la ves, y a los dos o tres días te dicen, che, hay que hacer una nota sobre los pasaderos de perros. Si yo la tenía ahí el otro día. Salí a buscarla y no la encontrábamos. Pero no confiás en tu instinto. Y a veces la saco a la foto y la tengo guardada. Y a veces no, digamos, o por ahí capaz que estás muy apurado, o vas para otro lado y qué sé yo decir, nada, después, después, nunca más. No, no, el tren pasa una vez sola. No, pero eso es muy, siempre te pasa eso. Bien, a ver, en estos 20 años en la fotografía ha habido, estuve chusmeando un poco, ¿no? Ha habido represiones, que has estado, que has cubierto, eventos deportivos, artistas. Bueno, momentos históricos. ¿Cuál fue, quizás, el que más te impactó, el que más te representa? Ese que te conmueve, ese que te sale la foto casi sin mirar porque ya lo tenés ahí. Y yo creo que lo que más me impactó fue lo del 2001. Todo ese, no sé, creo que fue una semana. Sí, más duró. Y, bueno, en esa época ni dormíamos casi porque, digamos, había movimiento todos los días en todos lados y, aparte, lo que te corre la adrenalina esa de estar en ese momento y... Pero no te quiero interrumpir, pero me pongo a sacar cuenta, no soy muy bueno con los números, pero sí, justo eran tus inicios, entonces, en la fotografía. Exacto. Yo, digamos, no en la fotografía porque yo ya hacía bastante, que yo trabajaba en una empresa que se llamaba La Banda Sonido, que ahí ya hacíamos, yo ya hacía fotografía ahí. Sí. Pero, bueno, a nivel, digamos, reporteo gráfico, sí, yo empecé a fines del 99 y, bueno, justo estaba empezando, así que me agarró, tuve que aprender, digamos, todo lo que es relacionado al reporteo gráfico, todo de golpe. Y decías, bueno, no dormían. ¿Cómo tratá de ubicarte en ese momento? ¿Cómo era? Digo, porque nosotros, yo era pibito, así que mucho no recuerdo eso. Yo también era pibito. Ah, ser pibito, pero sacaba fotos. Y lo hacías de buena manera. ¿Qué era, por ejemplo, lo que más te impactó al momento de estar... Captando, ¿no? Y, por ejemplo, la gente, la gente, como estás viendo que entra a un supermercado con los changos, digamos, robando, saqueando, saqueando. Y después de sacar las fotos y no puede ser, digamos, y aparte vos no puedes hacer nada porque tenés que hacer la imagen y aparte se hace algo por ahí, corre peligro. Y, por ejemplo, en otro momento que fue dos o tres años después, creo, un quilombo ahí en San Lorenzo, que fueron por unas tierras, no me acuerdo. Y en un momento yo estaba entre la policía, que andaban a caballo, digamos, y yo estaba a este lado, en el medio estaba más o menos. Y en eso estaba lo... digamos, la gente tiraba con balas de plomo. ¿De plomo? Sí. Y yo fue la primera vez que escuché por al lado de mi oído... ¡Ziii! La primera vez que escuché un... ¿Viste la luz como suero? No, y te paralizás, ¿no? Claro, porque se habla de adrenalina y riesgo en lo que es el... En realidad en el momento no te das cuenta. Digamos, después cuando pasa o te tranquilizás un poco, cuando vas a editar y eso es como que te relajás y... ¿Seguiste igual en el momento? ¿Escuchaste y seguiste? Y sí, 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 yo después, pero... Es como que... por eso te digo, no te das cuenta en el momento lo que estás haciendo. ¿Y hubo más así de esas situaciones riesgosas, peligrosas? Esa fue la límite, no sé si hubo otra ya, sería el de Matrix, esquivando balas, ¿no? No, después en otro momento también fue en Confluencia, en el barrio Confluencia. Me acuerdo cuando fue que se prendió fuego este muchacho, me acuerdo cómo se llama. Me atacaron a mí la gente y me querían sacar la cámara. Ah. Y justo en ese momento vino la policía y empezó a tirar balas de goma. Y yo estaba también ahí. Bueno, me pegaron un par por acá, pero no me sacaron la cámara. Y no, no, son momentos que... Por eso te digo, en el momento por ahí no te das mucho cuenta. O sea, pero después cuando te tranquilizaba un poco y decís... Bueno, mientras charlamos con vos, vamos viendo imágenes, ¿no? De todo lo que fue tu... 20 años en la fotografía. Decíamos, estamos hablando con Yamil Regules, gran reportero gráfico de acá. Y no solamente tiene 20 años en la fotografía, sino que, bueno, justamente destacado por captar esos momentos que quizás hay otros que hacen la misma labor y no lo pueden hacer. Porque decíamos, es casi algo innato, ¿no? ¿Qué evento quizás te hubiese gustado cubrir, estar, fotografiar, captar? Porque son 20 años, 20 años encima Argentina que te da para todos los gustos. Digo, ha habido, no sé, de todo. Sí, bueno, he cubierto, digamos, presidente, digamos, artistas de rock internacionales. Pero lo que más me hubiese gustado sería, qué sé yo, haber estado más en la época de la música en el momento de... Ah, vas por lo artístico. Sí, de su estéreo, todo eso me hubiese gustado mucho. Ah, bien, bien. O sea que vas por ahí, yo pensé que me ibas a decir algún evento así más social, pero no, no, era lo artístico. Sí, más... me gusta más ese lado, sí. Bien. Y hoy por hoy, si tuvieras que... Porque lo tuyo es la fotografía y todo es una fotografía, ¿no? O una gran película y quedan pequeñas fotografías. Hoy, desigualdades, piquetes, viste, que ves a diario que te matan a cubrir. ¿Cuál es la fotografía del día de hoy o qué es lo más, digamos, lo que más capta lo que se vive actualmente? Y yo creo que lo social, digamos, la problemática de la gente. Aparte, bueno, estamos en una situación del país que es brava, digamos. Es como que vos te levantás a la mañana y ya sabes que tenés seguro de tener una marcha, seguro que... Y más en Neuquén. Y sí, o un problema de una marcha de repudio por los derechos humanos o, bueno... Sí, pidiendo justicia, lo que sea. Digamos, eso es lo más común ya. El tema es que ya es siempre lo mismo, viste, no sabés qué hacer porque uno quiere cambiar, ¿no? Pero bueno... Claro, yo ya me acuerdo de la foto en la llanta que está en el medio ahí, que se ve, qué sé yo, de abajo, de arriba. Y uno le trata de buscar, más o menos, para hacer una distinta y terminar haciendo lo mismo. Pero bueno, cada día le buscás un poquito el ángulo. Bien, bueno. ¿Cómo sigue? Digo, termina acá de legislatura y cómo sigue la muestra. ¿Van a Buenos Aires? Sí, estamos en tratativas. Ahora me encantaría mucho, bueno, sería un sueño llevarlo al Congreso. Así que estamos en eso. Y bueno, tuve yo la oportunidad hace dos semanas y media atrás de viajar al Chaco, salteño, al Impenetrable. Ahí fui a ayudar a una gente a trabajar con los aborígenes, viste. Y bueno, yo había dicho que no voy a hacer nunca más una muestra porque me costó mucho trabajo esa, de todo sentido. Y la verdad que vivir ese momento ahí en ese lugar lo voy a reflejar porque es impresionante lo que... Es otra cultura, otra... ¿Esa queda para cuándo? No, y eso... Llega el aburo. Vamos a prepararla con tiempo y mejor que esta por ahí con otras cosas, ya que ya sé más o menos lo que pasó en esta, vamos a mejorar todo ese tema. Y bueno, me gustaría mucho hacerla en blanco y negro toda esa. Ah, bien. Bueno, ya obviamente el tiempo en tele nos apremia, así que, bueno, muchísimas gracias por haber estado acá en Enfocados. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, éxito también para ustedes. Bueno, así pasaba Nilo Gustavo, ¿ves? Así se llama Yamil Regules. Y hablando un poquito de lo que es estos 20 años en la fotografía, nosotros nos encontramos en la próxima edición de Enfocados. Recordá, te lo decimos siempre, si ya lo tenés tatuado, la realidad cambia, depende del foco con el que la mires. A ver más la semana que viene. Recordá, te lo decimos siempre, si ya lo tenés tatuado. Gracias. Gracias. Gracias.